No, 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 no fue. Quisiera responder sobre los presidentes legítimos. Es interesante porque este país ha tenido varios presidentes legítimos. El primero, curiosamente, se da casi con nuestro nacimiento como nación. En 1828, cuando se da el primer fraude electoral, la elección que enfrentó a Vicente Guerrero, Juan Manuel Gómez Pedraza. El siguiente presidente legítimo que tuvimos fue Benito Juárez y Miguel Mirabón como presidente de Espurio, fuera de la Constitución, en la lucha que nos llevó a la guerra de reforma. En el siglo XX, el siguiente presidente legítimo, el primer presidente legítimo fue Francisco Madero. Madero, cuando lanza el plan de San Luis en octubre de 1910, se propone a presidente legítimo. Incluso instala su oficina de gobierno en Ciudad Juárez. Y con esa calidad de presidente de México, expide los nombramientos de los primeros jefes revolucionarios. Él renuncia a la presidencia cuando los tratados de Ciudad Juárez, por los que Porfirio de la Renuncia, y permite que llegue al poder Francisco León de la Barra como presidente interino para hacer las elecciones. El primer presidente legítimo del siglo XX es Francisco I. Madero. El siguiente presidente legítimo, que se proclama también en un manifiesto a sí mismo, es José Vasconcelos. Después de las elecciones de 1929, cuando se produce el fraude electoral que llegó a la presidencia a Pascual Ortiz Rubio, José Vasconcelos lanza el plan de Hermosillo, en el que desconoce ese gobierno. Se proclama presidente legítimo y convoca a los ciudadanos a que tomen la primera presidencia municipal. Dice que ellos tomen él, llegará ahí a tomar posesión. Y se va del país, se va a los Estados Unidos, a Europa. Obviamente nunca se produce ese movimiento, hay una matanza. El general Bouquet, que era el encargado de levantarse en armas en ese tiempo, es secuestrado y asesinado. Y Vasconcelos sigue proclamándose presidente legítimo hasta 1934. El siguiente presidente legítimo es Juan Andréu Almazán, después de las elecciones de los años 40. En agosto de ese año se reúne el Congreso para declarar presidente electo, que es Manuel Ávila Camacho. En esa ocasión, en nuestra historia, es la primera vez que se siona un Congreso rodeado por fuerzas federales. Se forma un cerco en torno a la calle de Don Celes. Incluso el presidente de entonces, Lázaro Cárdenas, va a rendir su informe rodeado de fuerzas de seguridad porque teme que las fuerzas de oposición lleguen al Congreso e impidan que dé su informe. Bueno, pues se instala un Congreso, el Congreso legítimo se instala en Tacubaya y proclama presidente legítimo Juan Andréu Almazán en agosto de 1940. Lo siguiente que pasa es que Almazán se va a los Estados Unidos, aparentemente para preparar una revolución, igual que Vasconcelos. Ambos provocan que haya una represión al proclamar que van a crear una revolución. Y cuando estaba en su momento más álgido, la situación en nuestro país, una represión contra todos los elementos almazanistas, regresa al país almazán y renuncia a la presidencia legítima y pide que sus partidarios reconozcan al gobierno de Manuel Ávila Camacho. Es decir, los deja colgados. El tercer presidente legítimo es Miguel Enríquez Guzmán. Se convoca un Congreso, también un Congreso legítimo, septiembre de 1952, se le proclama presidente legítimo, se le da la banda presidencial, se instala ese Congreso, él mantiene un gobierno legítimo y además convoca, él es el primero que no convoca una revolución. Ese es un dato importante. Madero, Vasconcelos y Almazán habían convocado una revolución, ese había sido el motivo de su presidencia legítima. Bueno, Enríquez Guzmán no lo hace así, al contrario, él dice que él va a convocar un movimiento de resistencia civil pacífica. Es el primer movimiento de resistencia civil pacífica en este país para defender la democracia y para oponerse al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que es impuesto por el gobierno espulio de aquel tiempo. Este movimiento termina con el asesinato de los enriquecistas, como aquí mencionó alguien, en la Alamera. Es una matanza que, como el compañero mencionó, que llegó incluso hasta el Palacio Nacional. Los enriquecistas llegaron a tomar las torres de la Catedral, dispararon desde ahí, pero había 30 mil miembros del Ejército en el Palacio Nacional. Se apagó el movimiento enriquecista en unos cuantos meses. Le quitaron el registro, pero además, la Secretaría de Gobernación de entonces, que presidía Ángel Carvajal, que era padre de Gustavo Carvajal, que lo fue presidente del PRI, él prohibió que los enriquecistas se volvieran a reunir a partir del 1855, como delito. Era prohibido que los enriquecistas se reunieran público o privadamente. Así se terminó el movimiento enriquecista. El siguiente presidente legítimo, que se le ha olvidado a él ahora, porque ya es un izquierdista muy decente y muy modosito, fue Cuauhtémoc Cárdenas. A Cuauhtémoc Cárdenas se le proclamó presidente legítimo en una asamblea, en el Zócalo, ni más ni menos, de la Asamblea Democrática, para el sufragio efectivo. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Hoy, desgraciadamente, Cuauhtémoc Cárdenas está trabajando en contra de la izquierda, en contra del movimiento popular. Y bueno, el presidente legítimo, Don Manuel López Obrador, es el siguiente y es el que fue proclamado en el año 2006. Esa es la historia, grandes rasgos de los presidentes legítimos que hemos tenido en este país. Gracias.